Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, Xavier Serbia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Una de las razones del problema de cuello de botella en la cadena de suministros en Estados Unidos es la lentitud en la salida de contenedores de los puertos por culpa de la falta de troces o camiones. Por eso pregunto, ¿por qué la industria de la transportación comercial sufre de un faltante de conductores? Lo averiguamos. La pandemia abre la oportunidad para explorar la posibilidad de montar un negocio, pero la creencia generalizada es que no es lo mismo para un joven que empieza que para uno que tiene 50 años. Por eso pregunto, ¿qué opciones tiene aquel que tiene 50 o más y quiere montar su propio negocio? Lo discutimos. Tether dice que cada criptodivisa está respaldada 100% por dólares, pero la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos le dice que no es asilo o multa con millones de dólares. Pregunto, ¿es una muestra el caso de Tether de los riesgos que presentan las monedas estables? Lo discutimos. Te preguntas, ¿cancelo o no cancelo la cobertura total de mi seguro de auto en Estados Unidos? En un nuevo Dime Sabier te explico qué debes tomar en cuenta antes de tomar la decisión. Desde la ciudad de Sol, Miami, comienza el único programa que vive, la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. ¡Vámonos! Una de las razones del problema de cuello de botella en la cadena de suministros en Estados Unidos es la lentitud en la salida de contenedores de los puertos por culpa de la falta de troces o camiones. Por eso pregunto, ¿en la industria de la transportación comercial sufre de un faltante de conductores? Lo averiguamos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? La escasez de conductores de camiones es un problema que ha contribuido a la congestión en los puertos, lo que significa malas noticias para la economía de Estados Unidos. En septiembre, cerca de un tercio de los contenedores de los puertos de Los Ángeles y Long Beach permanecieron más de cinco días después de salir del barco, en comparación con los porcentajes de un solo dígito antes de la pandemia. Pero este es un problema que va más allá de los puertos en California. A nivel nacional, el tiempo que tardan los barcos cargados en atravesar los puertos del país se ha triplicado con respecto a las normas históricas. ¿Por qué es importante? La congestión extrema que se presenta en los puertos podría ser uno de los mayores problemas de cara al 2022. Goldman Sachs calcula que es probable que los atrasos en las entregas y los elevados costos de envío persistan, al menos hasta mediados del próximo año. ¿Cuáles son las causas de la falta de conductores? ¿Cómo se puede solucionar este problema? Lo analizamos con Josué Velásquez, experto en logística y cadenas de suministro. ¿Cuáles son los problemas que viene sufriendo la industria de los troces que se están reflejando ahora con la pandemia? O se exacerban, como usaste la palabra, se exacerban. Lo que sucede en la cadena de suministro y que probablemente es un punto clave, es que en el tema de transporte, en todo esto del inbound, cuando se hace el movimiento desde los puertos hasta que llegan a centros de distribución en diferentes empresas, resulta que existen diferentes jugadores. Los troqueros, pues en realidad existen dos mundos. Uno que está hecho por los grandes, los logistics providers, que tienen empresas grandes. Estamos hablando de los grandes monstruos, Ferex, UPS, etc. Y por el otro lado hablamos de los pequeños troqueros, que tienen menos de seis vehículos. Y estos de menos de seis vehículos representan la mitad de la capacidad, pero son el 95% de todos los transportistas. Entonces, cuando hablamos de ellos, resulta que la manera en conectar es diferente, porque un logistics provider puede trabajar directamente con un shipper, con una empresa de consumo, con las empresas que están teniendo los productos que requieren mover. Entonces, directamente las contactan, mueven, y todo este fenómeno es normal. Pero en el otro, el esquema es diferente, porque ellos no son directamente utilizados por los shippers, pero en realidad son utilizados a través del broker o los forwarders, los que son los cuatro PLs, los four-party logistics providers, que en realidad no tienen activos, pero se encargan de conectar tanto al shipper con el carrier. Entonces, de esa manera, resulta que lo que hace el modelo de negocio es que este broker trata de, desde luego, cobrar caro a shipper y trata de pagar muy barato al troquero. Y entonces, a partir de ahí, es su modelo de negocio. Y desde luego, que independientemente de cómo se ve el mercado, pues normalmente siguen, de todos modos, tomando ventaja, de alguna manera, y los troqueros siempre se ven perjudicados por términos contractuales, que normalmente son precios más bajos, que pueden llegar a ponerlos fuera de negocio. O sea, para entender, ok, el broker es un corredor que lo que hace es unir, alguien, vamos a decir, ordena X toneladas de productos, un inventario, los pide, viene alguien, los trae al puerto, el broker es el que se encarga de sacar esa mercancía, contrata a troqueros que son independientes, o camioneros que son independientes, son un self-proprietorship, pueden ser pequeños negocios, yo te contrato para que tú lleves esta mercancía a tal lugar. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, yo soy el que pongo el precio, sería el corredor. Pero, ¿por qué entonces el troquero está sufriendo? Porque unos me han comentado bien el tema del costo de energía. O sea, porque yo le tengo que meter diésel a los troces, lo cual ya se me incrementa. Entonces, que a la vez, algunos critican que los corredores, los brokers, no quieren subir los precios. Por tanto, al no subir los precios, aumentar la demanda, entonces ahí viene el problema del choque, de que están teniendo menos ganancias, y por eso muchos troqueros deciden no meterse al negocio o no hacerlo. ¿Es así? Es correcto. En realidad, los términos que le dan a los troqueros a veces son muy bajos, y se pueden dar casos en los que solamente el consumo de combustible, el consumo de diésel de ese viaje puede representar la mitad de lo que le está pagando el broker. Entonces, si es la mitad, nada más para darte una idea, normalmente en el costo de transporte, cuando uno ve la asociación de transporte de los Estados Unidos, uno puede encontrar que normalmente el costo del consumo de combustible en promedio representa un tercio de todo el costo de operación. Entonces, si uno al final acaba pagando la mitad, pues en realidad puede ser que hasta un viaje, que en esos términos resulte en una pérdida para el troquero. Entonces, no hay un incentivo para tomarlo, pero hay una necesidad. Entonces, de la necesidad se da dependiendo de cómo está el movimiento económico. Entonces, eso genera desde luego muchas pérdidas y demoras en el término de la operación logística, que no necesariamente son responsabilidad del troquero. Hay muchos roles ahí. O sea, el broker desde luego puede reflexionar acerca de su modelo de negocio, ofrecer mejores términos, o el shipper, que son las empresas de consumo que en realidad contratan al broker. Digo consumo, pero pueden ser de cualquier tipo. Y estas empresas también tienen una fuerza relacional fuerte que permitiría a lo mejor forzar al broker a generar mejores términos. O sea, hay alternativas que van más allá de solamente culpar al troquero por qué no toma una orden cuando los términos no son convenientes para su modelo de negocio. Está claro que en los puertos estaba viendo en las estadísticas normalmente un contenedor se mantenía de tres a cuatro días. Ahora se está manteniendo hasta dos semanas. Lo que quiere decir que por un lado es que están viniendo más contenedores y no están saliendo tan rápido. Y ahí es donde viene el cuestionamiento de los troqueros. Pero cuando nos metemos dentro del problema de los camioneros hay una serie de variables que son complicadas, que vienen ya de antes. Por ejemplo, he estado viendo que hay un high turnover. O sea, se habla de hasta el 90%. O sea, mucha gente entra al negocio pero se sale. Entra y se sale. Dos, he estado viendo que muchos se retiran. O sea, la edad de un troquero promedio puede estar en 40, 45, tienden a retirarse. Viene el tema de la pandemia. Muchos de ellos deciden estar más cerca de la familia o buscar negocios más localizados. Viene el tema de la competencia. Porque entonces aquellos más jóvenes que quieren entrar dicen bueno, me meto en este negocio o tengo otras opciones donde ir. O sea, que ya la industria de por sí de los troces o de los camioneros ya viene sufriendo un faltante de mano de obra por una serie de retos. También hablan el tema de la seguridad vial. Hablan del tema de que se pasa más tiempo de moverse de un lado a otro. O sea, el tener el contenedor ya no es tan rápido. Se mueve más lento. O sea, hay una serie de variables que está afectando también la industria del transporte. ¿Correcto? Es correcto. Totalmente correcto. Hablábamos de que ahora con la pandemia todo esto se agudizó. Normalmente, dependiendo de los términos de la economía, cuando decíamos que la economía está haciéndolo muy bien, de todos modos hay un cambio. Hay muchos que tienen que salir del negocio porque no es rentable. Y por el otro lado, cuando la economía no está bien, pues es casi cuatro veces más el impacto que hay en este turnover que tú comentabas. Es decir, hay muchos que se salen del negocio y a pesar de que hay una barrera relativamente baja de entrada para comenzar, no es sostenible si los términos de los precios que se les ofrecen y los términos son tan variables. Y la realidad es que eso hay mucho que decir. Nosotros en el centro hay un laboratorio de Freight Lab que se encarga de estudiar estos efectos y tratar de comprender cómo no nada más impacta los términos de la operación de los troqueros y su supervivencia como ahora sí una microempresa. Pero también cómo eso impacta todo el efecto látigo que genera en la cadena de suministro, demoras en las entregas, incrementos potenciales en los precios, impactos ambientales. Entonces hay mucho detrás de esos términos que pueden definir básicamente si la operación va a ser rentable o no, pero también cómo van a recibir los productos y también los términos de los consumidores. Y por eso es un tema totalmente relevante que va más allá de solamente culpar a los troqueros, desde luego. Lo que hizo la pandemia fue exacerbar un problema que ya de por sí se viene arrastrando en la industria, ¿correcto? Totalmente correcto. No lo pudiste haber dicho mejor. Hay muchas cuestiones que hablábamos de los ciclos, pero la pandemia todavía lo hizo mucho más fuerte, generó mucho impacto. Entonces, totalmente un problema o un reto que ha existido por muchos años. José, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, David, por la invitación. La escasez de trabajadores en Estados Unidos sigue presente, pero además, casi la mitad de las empresas en este país dice que le faltan trabajadores calificados. Así lo reveló una encuesta elaborada por la Asociación Nacional de Economía Empresarial, NAVE. El 47% de los entrevistados informó sobre una escasez de trabajadores especializados en el tercer trimestre. Esta cifra es superior al 32% que había registrado en el segundo trimestre del año y que incluso ya era muy alta. Según la encuesta de la NAVE, la escasez de mano de obra es ahora una característica de la economía pandémica en recuperación, en este momento especial en el sector de la producción de bienes. Actualmente, la mayoría de los expertos consideran que la escasez de mano de obra seguirá afectando en el 2022. ¿Y quién gana esta semana? Tesla. ¿Por qué? Su valoración alcanzó un hito tras un pedido de compra de 100.000 unidades de sus vehículos eléctricos. ¿Qué pasó? El fabricante de vehículos eléctricos alcanzó esta semana un valor en el mercado de un billón de dólares. De esta forma, se convirtió en la sexta compañía en la historia de Estados Unidos en lograr ese hito en la segunda en alcanzar la marca más rápida tras poco más de 12 años desde su oferta pública inicial. Las acciones subieron más del 12% el lunes para cerrar en cerca de 1.025 dólares la unidad impulsada por el anuncio de Hertz de que había realizado un pedido récord de 100.000 vehículos de Tesla para su flota de coches de alquiler. Además, el influyente analista de automóviles Adam Horace de Morgan Stanley recientemente elevó el precio objetivo de las acciones de Tesla a 1.200 dólares por unidad. Claro, eso no significa que la compañía quede exenta de posibles desafíos en el futuro. Por un lado, están los comentarios sobre una posible regulación al sistema autónomo que maneja tanto Tesla como otras automotrices. Ni tampoco está libre de los problemas de suministro de partes que enfrenta la industria. Para nombrar algunos, pero por llegar al club del billón de dólares, tras ese gran pedido, Tesla se lleva esta semana la medalla de oro de CNN. Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Facebook. ¿Por qué? Ha tenido unos días complicados. ¿Qué pasó? Primero se dieron a conocer los Facebook Papers, una filtración de miles de páginas de documentos que muestran que supuestamente altos directivos, incluido el CEO Mark Zuckerberg, eran conscientes del daño potencial que pueden provocar sus diversas plataformas, como por ejemplo, propagar el discurso de odio, fomentar los trastornos alimentarios en los adolescentes e incitar a la violencia sin que hicieran algo al respecto. También nos enteramos de que la cantidad de usuarios adolescentes de Facebook en Estados Unidos disminuyó y que se proyecta que continuará disminuyendo. Estas son malas noticias porque supone una baja general de usuarios en el mercado publicitario más lucrativo de la compañía. Luego supimos, por su reporte financiero del trimestre, que no cumplió con las expectativas de venta de los analistas. Todas estas noticias negativas causaron críticas congeladas. y cuestionamientos sobre su negocio y provocaron que el valor de las acciones cayera. ¿Y qué respondió Facebook? Rechazó muchos de los informes filtrados, dijo que son engañosos y que caracterizan erróneamente sus investigaciones y acciones. Además, durante el evento Facebook Connect, Zuckerberg anunció que cambió el nombre de su compañía a Meta y Facebook pasa a ser una subsidiaria más de la compañía como WhatsApp e Instagram. El cambio podría ser parte de un esfuerzo por reforzar la reputación de la red social y pasar la página luego de los escándalos. Claro, aún no sabemos cuál será el próximo capítulo que se escribirá sobre el tema y se debe tener en cuenta que a pesar de esto las acciones de Facebook han subido casi un 75% desde octubre del 2019 y todavía sigue siendo la red social más popular del mundo. Pero por las noticias negativas de los últimos días, Facebook se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, la pandemia abre la oportunidad para explorar la posibilidad de montar un negocio, pero la creencia generalizada es que no es lo mismo para un joven que empieza que para uno que tiene 50 años. Por eso pregunto, ¿qué opciones tiene aquel que tiene 50 o más y quiere montar su propio negocio? Lo discutimos al volver a The Number One en CNN Dinero. China planea reducir su dependencia de los combustibles fósiles para el 2060 y de acuerdo con un documento del gabinete publicado este fin de semana en los medios estatales, se busca que su uso sea por debajo del 20%. El aviso oficial da más detalles sobre el modo en que el presidente de China, Xi Jinping, pretende cumplir sus anteriores promesas, entre ellas alcanzar un máximo de emisiones en el 2030 y lograr la neutralidad de carbono en el 2060. Las nuevas directrices señalan que el país eliminará gradualmente su consumo de combustibles fósiles. Para el 2030 señala que la proporción de la energía que utiliza el procedente de fuentes no fósiles alcanzará el 25%. Según el documento aspira a que 30 años más tarde el 80% de su uso total de energía proceda de combustibles no fósiles. El documento de China se publica días antes de que los líderes acudan a Glasgow, Escocia, para la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP26. La pandemia abre la oportunidad para explorar la posibilidad de montar un negocio, pero la creencia generalizada es que no es lo mismo para un joven que empieza que para uno que tiene 50 años. Por eso, se pregunto, ¿qué opciones tiene aquel que tiene 50 o más y quiere montar su propio negocio? Lo discutimos. Beatriz, es interesante porque tú sabes que hay muchas hipótesis que construimos, mentalidades de grupo y creamos unas generalidades. Como por ejemplo, aquellos que son jóvenes pues, tienen más probabilidades de tener éxito en los negocios que ya el que tiene 50, olvídate, ya está pasé, fíjate que mucho se habla de entrepenuría y cuando ven las imágenes son imágenes jóvenes, el joven trabajando, creando negocios. Y es fascinante porque encontré un estudio que sacaron en el 2019 dos economistas de MIT y otro que trabaja para el buró, para el censo, para el buró del censo. Y nada, te voy a leer una línea interesante en la conclusión, dice que ellos han encontrado de forma fuerte, o sea, estadísticamente fuerte, rechazar la hipótesis común que enfatiza que hay que ser jóvenes o digamos, esa es la clave para ser un exitoso entrepenur. La realidad, desde tu experiencia, ¿tienes que ser joven para ser un exitoso entrepenur? No, creo que por lo que la gente tiene la percepción de la juventud y no solo es la percepción, es que tienden a tener más acceso a capital los entrepreneurs jóvenes. Hay esto que en este país le llaman ageism, que si ya eres grande piensan, bueno, en esa misma mentalidad a lo mejor ya va a estar cansado o cansada o a lo mejor no va a tener la misma energía, etcétera. Pero yo creo que los emprendedores de hace muchos años cuando se retiraban a los 60 años, pues ahora ya no ese es el caso, como vemos con muchas de estas listas de personas que tienen más de 50 y pueden ser lo más exitoso en su carrera, de hecho creo que las personas con más éxito en este país empiezan a acumular sus grandes riquezas en los 50, entonces es un mito pero también es una realidad cuando se refiere a acceso a capital, acceso a capital por lo general por lo menos de los bancos de inversión de riesgo, los famosos sus VCs tienden a apoyar a emprendedores de menos edad a pesar de que existen estos estudios que dicen que los emprendedores que ya han tenido una, dos, tres compañías o simplemente la experiencia de vida que tienes después de los 50, de los 40 cuenta muchísimo en cómo es que vas a resolver problemas futuros de tu nuevo negocio, entonces yo diría no, yo soy un perfecto ejemplo a los 53 de estar empezando una nueva empresa y de haber podido también levantar un par de rondas de capital en menos de un año de cuando lancé mi startup, entonces sí se puede y yo les diría a todos los emprendedores escuchando que no se desanimen que a cualquier edad nunca es tarde para empezar. Claro, no caer en el error, no caer en ese error de que es una ley de que porque ya tienes 50 o tienes 55 no puedes montar un negocio porque yo he conocido casos y recuerdo un caso hace muchos años de una persona que estaba en los 65 y lo llevaba tiempo haciendo, ella cosía, no me acuerdo específicamente del caso pero era un caso de una persona de 65 años a los 70, 75 años logró vender su negocio haciendo millones de dólares porque se lo vendía a una tienda grande. Quiere decir que la edad no es una limitación. Hay una serie de variables como el conocimiento, la experiencia, conocer el mercado al que le estás vendiendo. Ahora, específicamente en el tema de los VC, porque ahora escuchándote a ti, ¿no será que es más fácil para el joven porque el joven es más ingenuo también? A lo mejor tiene menos conocimiento. Entonces, los venture capitalists de alguna forma exigen más en los contratos, en los acuerdos. Entonces, ya una persona más grande pues tiene, como dicen, tiene la sapiencia del viejo. del sabio. Entonces, no es tan fácil cogerlo de tonto. Exacto, exacto. Bueno, y también sí, yo, por ejemplo, comparo mi primera empresa a esta tercera empresa que tengo y todas mis empresas han sido venture backed con capital de venture capital y en la primera y en la primera en mis 30's, no en mis 20's pero en mis 30's yo estaba súper agradecida por cualquier cosa que alguien me iba a dar de capital. Era la primera que tenía en ese momento y como tú dices, cualquier capital era bien recibido y muy bienvenido. en esta nueva etapa que tengo 20 años después ahora en mis 50's he tenido mucho cuidado con de quién acepto capital porque no es solamente el dinero sino también el capital intelectual que te van a proveer estos venture capitals. Entonces, entre más grande eres o entre más experiencia tienes también te pones un poco más selectivo de quién tomas capital que esté alineado a tu misión de vida a la misión y la visión de tu empresa. Hay que entender que es un negocio el 50% de los negocios en los primeros dos años fracasan. ¿Por qué? Porque ahí fracasan porque se endeudan demasiado fracasan porque no conocían bien el mercado fracasan porque pusieron el dinero donde no lo tenían que poner ¿qué le dirías tú digamos a aquel que puede tener las condiciones de montar un negocio? ¿Qué le dirías tú que deben y que no deben hacer? Yo creo que es muy muy importante y este es un estudio muy reciente ahora que estás tú citando este otro estudio de MIT Stanford sacó un estudio hace poco y hay una iniciativa para emprendedores latinos que maneja Stanford y ellos decían que uno de los uno de los puntos más críticos justamente validando lo que tú acabas de decir es que los emprendedores latinos tienden a no tener sus finanzas personales en orden y no es porque no las quieran tener es simplemente porque no han aprendido como mucha gente que fue a escuelas y universidades Ivy League tienen un desastre con sus finanzas personales y entonces obviamente eso se va a traducir al negocio entonces yo diría que es muy 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 importante que todos aprendamos no importa la edad que tengan a tener el control de sus finanzas personales primero antes del porque eso se traduce al negocio entonces saber hacer un presupuesto riguroso saber qué dinero está entrando y saliendo tener muchísimo poner mucha atención en eso que a veces se les olvida a los emprendedores que levantaron cierto capital piensan que bueno ya tengo tantos millones pero esos millones así como entran es muy rápido que salgan hay críticos lo primero es porque para cerrar es que en el proceso de crear un proyecto la primera fase es el tú tienes que buscar financiamiento y no hay mucho que te quieran financiar porque tú estás tirando una idea nueva esa plata sale de ti entonces tú eres el primero que tienes que poner por eso que tienes que organizar tus finanzas en orden porque si no sabes manejar un dólar es muy difícil que sepas manejar un millón de dólares porque no vas a confiar si tú eres una persona que no sabes manejar la finanza nadie te va a poner plata porque dice esto es garantía de pérdida y lo otro que dice también es muy importante a veces creemos que no las sabemos todas y no lo podemos saber todos la clave es el network una red de gente de conocimiento que van a aplicar que van a aportar a tu negocio y que van a ayudarlo a crecer y tienes que dejar que ellos ganen también porque de alguna forma te están aportando oye Beatriz me encantó fue un gusto verte gusto verte y muchas gracias por la invitación cuando regresemos a CNN dinero te preguntas cancelo o no cancelo la cobertura total de mi seguro de auto en Estados Unidos en un nuevo dime sabier te explico que debes tomar en cuenta antes de tomar la decisión al volver a the number one CNN dinero la venta de cigarrillos en Estados Unidos aumentó el año pasado por primera vez en dos décadas así lo revela un nuevo informe de la Comisión Federal de Comercio con un aumento solo del 0,4% pero representa que el número total de cigarrillos vendidos en todo el país aumentó en unos 8 millones fue de 202,9 mil millones en el 2019 a 203,7 mil millones en el 2020 el dato revierte una tendencia a la baja de hace tiempo según la North American Quitline Association las tasas de tabaquismo en adultos de Estados Unidos ha caído desde el 2000 y ahora se sitúa en cerca del 14% y aunque el informe de la Comisión no explica por qué compraron más cigarrillos algunos lo atribuyen en parte al COVID-19 a inicios del año Quitline alertó que durante la pandemia menos fumadores usaron las líneas para dejar de fumar citando razones como estrés y ansiedad por la pandemia ¡Ah! ¡Por fin! Me voy a ahorrar unos cientos de dólares al mes en el auto ¿Lo dices porque terminas de pagarlo? En parte sí y también porque voy a dejar de pagar la cobertura completa del seguro de auto que me exigía el banco ¡Ah! Pero tienes ahorrado para pagar por los arreglos de un accidente en el que tú tengas la culpa de que hablas ¿Y entonces quién va a pagar por eso? ¡Einstein! ¡Ups! Me preguntan Sabía Ya terminé de pagar mi auto en Estados Unidos ¿Debería quitar mi cobertura total para pagar menos? Cuidado Atención al detalle Vamos por parte En Estados Unidos podemos hablar de dos tipos de seguros de autos Por un lado está el obligatorio Es el que exigen como mínimo en la mayoría de los estados para poder tener un vehículo en la calle Lleva el nombre de Auto Liability Coverage que cubre daños asociados a lesiones o muertes causados por ti o por alguien que conduce tu auto a otro auto u otra propiedad Te reembolsan por los daños causados por gastos médicos y por pérdida de ingresos a causa del accidente también sirve para cuando alguien que conducía otro auto te causa daño y esa persona no tenía un seguro de auto o la cobertura no era suficiente Claro Todo esto tiene un límite en el monto de cobertura Y está también el seguro opcional que incluye colisión es decir cuando hay daños a tu auto a consecuencia de un accidente con otro vehículo u otro objeto como por ejemplo un árbol y está el Comprehensive por su nombre inglés El Comprehensive o Integral cubre contra robo y daños causados por un incidente que no sea una colisión incluso con un animal Esto puede ser incendios inundaciones vandalismo granizo caída de rocas árboles incluso asteroides Por eso cuando dicen full coverage se refieren tener tanto el obligatorio como el opcional Ahora cuando el vehículo está siendo financiado generalmente el préstamista exige tener el opcional porque está protegiendo el activo es el auto Si hay un choque un robo un evento que dañe la propiedad ellos quieren que alguien cubra una parte o el total del valor Ahora una vez que terminas de pagar el auto algunos se preguntan si conviene seguir pagando el opcional ¿Por qué? Porque su opcional podría representar un ahorro de unos cuantos cientos de dólares al año Hace muchos años enfrenté ese dilema auto viejo con valor en el mercado de unos 5 mil dólares y bajando porque se seguía depreciando Pagaba 300 dólares anuales en la cobertura opcional o sea para cubrir en caso de robo daño por accidente o daño por un evento natural y tenía un deducible de mil dólares ¿Tenía los 5 mil dólares para cubrir cualquier pérdida? Sí ¿Sin afectar otras áreas de mis finanzas? Sí Entonces decidí remover el opcional y me ahorré los 300 dólares anuales por 5 años Afortunadamente no pasó nada pero si pasaba yo asumía la pérdida Ahora ¿Qué pasa si no tenía el dinero para aprontar un evento? ¿Qué pasa si subía el deducible? ¿Qué pasa si el valor de la auto era mucho mayor? A lo mejor la decisión hubiese sido diferente Por eso ¿Quedarte o no quedarte con la cobertura opcional? Esa es la pregunta y te dejo otras que te pueden ayudar en la toma de decisiones Número 1 ¿Puedes pagar por las reparaciones? Si no puedes pagar las reparaciones en caso de que algo se dañe entonces deberías mantener la cobertura Número 2 ¿Cuál es el valor del vehículo? Compara el valor real del vehículo con la cantidad que pagas al año por la cobertura integral la de colisión y el seguro básico Las pólizas integral y colisión solo te pagarán hasta el valor real en efectivo del auto Entonces si el valor es de 3 mil dólares y está pagando alrededor de 800 dólares al año es posible que no valga la pena Pero si el valor del auto es 15 mil dólares entonces quizás sí lo sea Otro caso Si el valor real en efectivo es menor que 10 pagos de cobertura total deberías reconsiderar las pólizas Número 3 ¿Cuál es el valor del deducible? El pago del deducible puede ser de miles de dólares Por ejemplo un auto valorado en 5 mil dólares que sufre una pérdida total puede tener un deducible de 2 mil dólares lo que significa que te darán solo 3 mil dólares Puedes elegir un deducible mucho menor de apenas unos 100 dólares o directamente que sea cero Pero pagarán más en primas Mi gente Recuerden que el seguro que necesitas va a depender del valor del automóvil y sus repuestos Los repuestos de un auto costoso podrían exceder fácilmente el costo del deducible Mientras que para uno menos costoso quizás ni alcance a la mitad de esto Por eso analiza qué es lo más conveniente en tu caso y cuál es el respaldo financiero con el que cuentas en caso de una emergencia ¿Me explico? Cuando regresemos a CNN Dinero Tether dice que cada criptodivisa está respaldada 100% por dólares pero la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos le dice que no es así y los multos está con millones de dólares Por eso pregunto ¿Es una muestra del caso de Tether de los riesgos de los riesgos que presentan las monedas estables? Lo discutimos al volver a The Number One CNN Dinero Tether dice que cada criptodivisa está respaldada 100% por dólares pero la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos le dice que no es así y los multa con millones de dólares Pregunto ¿Es una muestra el caso de Tether de los riesgos que presentan las monedas estables? Lo discutimos Ok Vamos a llevar esto por otra parte porque primero tenemos que explicar para que la gente nos pueda seguir La diferencia de lo que es una criptodivisa entiéndase Bitcoin que es la más popular y una criptodivisa estable que en inglés le llaman stablecoin Para el que no está metido en esto lo ve todo igual pero no es así ¿Cuál es la diferencia Pedro entre lo que es una criptodivisa como la Bitcoin y una por ejemplo un stablecoin o una criptodivisa estable? Sí La diferencia más importante es que las llamadas stablecoins quieren mantener su tipo de cambio por decirlo así con respecto bien a otra moneda o bien a una mercancía como pueda ser el oro y entonces eso implica que el manejo de la oferta de la cantidad de monedas es muy distinta en los dos sistemas en el Bitcoin pues las monedas digamos tradicionales las criptomonedas tradicionales ahí se limita la oferta se limita el crecimiento de la oferta y entonces el precio viene determinado por la evolución de la demanda y por eso como la demanda varía mucho sobre todo en las primeras fases de implantación de estas monedas pues el precio del Bitcoin pues fluctúa mucho o ha fluctuado mucho hasta el momento eso no significa que en el futuro sea así en el caso de las stablecoins lo que se pretende es que el tipo de cambio sea estable por ejemplo uno a uno pero puede ser cinco a uno o lo que sea entonces ¿eso qué implica? porque se tiene que manejar a través de la variación de la oferta es decir si la demanda es muy grande en relación a la oferta pues simplemente se incrementa la oferta de stablecoins a cambio de moneda el emisor emite stablecoins a cambio le dan dólares o lo que sea o euros o lo que sea el problema sobre todo sí perdón ¿por qué salen los stablecoins? mi interpretación es que como el Bitcoin está basado en la oferta y demanda no hay nada que lo respalde sino solamente la demanda y la oferta y la creación digamos de esta moneda basado en lo que demanda la gente algunos dudan de que esto sea bueno primero para la economía y segundo bueno si no está respaldada por nada al menos yo quiero que esté respaldado por algo entonces se crea esta criptodivisa por eso le llaman estable porque se respalda con alguna moneda fiduciaria sea el dólar el euro lo que fuera en el caso de Tether ellos dicen si tú compras una moneda una criptodivisa Tether teóricamente un Tether está respaldado por un dólar quiere decir y tú me corriges yo voy y compro un Tether teóricamente ellos al yo comprar el Tether yo le estoy dando un dólar ese dólar está ahí estacionado respaldando ese dólar a ese Tether o sea que es un uno a uno hasta ahí estamos bien cuál es el problema entonces que tú ves por qué por qué o sea cuál es el riesgo que hay de que tú respaldes uno por uno sí como tú miras habías dicho esto no es nuevo al contrario la historia monetaria está llena de ejemplos y podríamos poner desde el patrón oro hasta la caja de conversión argentina de los 90 o el sistema monetario europeo de los 90 yo creo que hay diversos problemas uno es cuando se crea el bitcoin lo que se intenta es evitar digamos los posibles riesgos que tienen el confiar en monedas tradicionales cuál es el principal riesgo pues que la inflación es decir las monedas tradicionales no tienen límite de emisión no están respaldadas por nada nada más por los bancos centrales respectivos pero que no no tienen ningún respaldo o sea tú llevas 10 dólares a la reserva federal y te da otro billete de 10 dólares no te da nada más y por ejemplo la inflación ahora en Europa está creciendo mucho en Estados Unidos también está al máximo de casi 20 años las criptomonedas nacen justo en un momento de crisis para el bitcoin para intentar paliar eso entonces por un lado el problema del uno a uno es que mantiene el valor con respecto al dólar pero no mantiene el poder adquisitivo porque el dólar pierde valor creo que está en el 5% 5 y pico por ciento de la inflación entonces no consigue por decirlo así uno de los objetivos de las criptomonedas originales del bitcoin por entendernos ahora aquí entramos en el caso de Tether Tether basa la tesis de su modelo de negocio en una moneda estable un stablecoin donde dice yo te voy a ofrecer el USDT Tethercoin respaldado con 1 dólar pero entonces viene la agencia una de las agencias que regulan el mercado a futuro bueno regulan el mercado a futuro en los Estados Unidos y le dicen no, no es así nosotros cogimos una muestra de 26 meses y hemos descubierto que lo que tú decías que es el 1 a 1 no está respaldado uno a uno solamente encontramos el 30 centavos estaban respaldando ese Tether que tú dices es un dólar y lo multaron por 41 millones de dólares la compañía se defiende no acepta o sea pagan la multa pero no quiere decir que están reconociendo lo que dice la agencia ahora esto te muestra un peligro un riego de lo que son las stablecoins o sea tú puedes estar diciendo que yo tengo respaldado un dólar a esa moneda X pero no necesariamente es así y eso es un riego claro y está todo ese riesgo depende de que se mantenga la reputación en el emisor es decir que los usuarios se crean al emisor incluso aunque no esté respaldado 100% no digo que no lo esté pero digo que si esa reputación se mantiene pues no haría falta en el caso es algo parecido al sistema de reserva fraccionario de la banca es decir nosotros hacemos depósitos a la vista y a y a prazos en la banca y la banca no mantiene el 100% en sus cajas no mantiene una reserva una fraccionaria un porcentaje el 10-15-20% y el resto pues lo presta y lo invierte lo que sea legalmente entonces yo en este tipo de monedas estables mi problema es que todo depende aunque lo hagan muy bien en la reputación que tenga el emisor y eso es muy complicado o sea incluso con buena fe puede haber errores puede haber malas inversiones digamos sin nada ilegal sin nada sin mala intención y y mantener la la reputación en el mercado de una entidad digamos privada nueva porque no relativamente pues yo creo que tiene 4 o 5 años creo aunque hace solamente un par de años cuando empieza a tener importancia pues eso es muy complicado Pedro Durán como siempre es un gusto tenerte en el programa nada gracias a vosotros gustos míos bueno mi gente hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero ya ustedes saben esto es CNN Dinero donde la prosperidad está a su alcance i ¿no?